Antes de empezar, dirán feliz 9, feliz día Kevin, a partir de no sé si lo saludamos Bueno, vamos a empezar con la predicción, el video ha empezado Bueno, no está D'Alessandro, así que fácilmente yo digo que Boca ha ganado 2 a 0 ¿Cero? Bueno, yo me estoy tirando No, solo voy a dar el esclave del partido No, pero era lo mejor del líder de D'Alessandro Y si no está, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, yo hoy en homenaje, me gana Boca 3 a 1 En homenaje al Diego, ¿verdad? Maquuta 5x ¿Bueno, 0,5? Ya lo he dicho Ya lo he dicho Yo me lo he coo con la misma, he ganado a 1 Y dale con eso ¿A quién se le pasó? Estuvo en defensa Chelo que nada, ¿te ves? Eso es nuevo. Uy, eso es nuevo. No, ahora hay que pagar algo. Uy, no, no. El karma, el 9 de diciembre afecta. A ver. Uy, me va a chelar chelo. Me va a chelar chelo. Man, no sabe ni a la pena. Esa te dije que no va a perder. No va a perder Boca. No va a perder Boca. Nadie está jugando que lo tiene. Uhhh. Es increíble. Vamos, la defensa, loco. No hay que entrar, boludo. No escapen. Me recuerda a Río Paranaense, boludo. Ay, ¿cómo le da ese partido, boludo? Andrada. La supervista. La mano de Dios. Hicieron la jugada, eh. Perfecta jugada. No, no la atajó, travesaño. No, no la atajó. Ahí llegó. Qué padre. No. Luego estuvo afuera, oye. Hola. Cinco minutos. Estamos esperando, eh. A tomen. A tomen. A tomen. ¡Hola! Ochoa. 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 Muy poco arriba parece, ¿no? O sea, cuatro de arriba. No hay medio. No hay pase, no hay nada. Donde tiene que iniciar la jugada, no hay nada. No hay nada que ir. Patricio a Río Paranzo. Atención. Espírate a Rando. Prefira a Moisés. Es��자. En fin, el anillo, boludo. Hay que decir que se lo merecían. No hay que decir que se lo merecían, onda. ¡No, no es eso! Mira, el brazo ¡No, yo un lodo! ¿Pero quién fue? Ahora Ahora no, pero por culpa de él Lo que pasa es que igual venían atrás como que estaban... ¡Ah, pero mira! ¡Joder! Eso lo hacen Dina Lo tiraba Dina ¡Joder! ¡Cierto! ¡Muy cierto! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Están iguales! ¡Ah, recién empezó encima! ¡Boludo, 148 recién! Dato histórico del canal, todavía nunca van a tratar de tener un minuto ¡Buena! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Ya! ¡Estás muerto! ¡Ojo! ¡No va a querer jugar mal! ¡Se queda afuera! ¡No va a querer jugar mal! ¿Viste? Sí, siempre me lo saben lo que te vas a hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 ¡Losco! y cual alma te ves en esta jugada ¿cuál es César volvió de prender a los cines? ¿cuánto tiene? como 50 años si fija una arquero equivocate en una equivocate en una no puede atallar no puede agarrar toda y bajamos que bajo lo está haciendo picar a la nariz Andrada no 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 dejate de joder tanta suerte se le escapo se le escapa si se le escapa tiene manteca en las manos Che, Fabri, ¿por qué estabas pidiendo el paseo al lorquero? Al otro, no al mío Nunca especificaste el cartero ¿Nos agarró el amor al último atras? ¡No! Ah, mirá, se tenía ahí Exacto Directo a la serie, ¿eh? Sí Se metía ese gol, boludo, me cerraba el orto por 20 años Acérdate una guerra Risas Cruzada ¡Un gámen! Hubo, cortito Prueba, prueba, prueba Me gustó ¡Nooo! ¡S uh! Volvó al Arquera pero no llegó Qué le hizo Bue, boludo, lo repartió a bando para que se tire así Esta expulsión, ¿no? Sí. Esta expulsión roja. Bueno, pero ¿por qué no juega en la de Tevez? No hay barra de eso. ¿Por qué no juega en la de Tevez? Si estás expulsión, el asilero que le pegó a Tevez está presidiendo. Uy, mirá la altura que está eso, boludo. Si se ha mirado, no está la pelota. Ni cerca. ¿Pero qué quiere cobrar si ya no molestaste? Vos la sigues jugando. Aparte, ya termina el partido, no cambias nada. Ah, pero la de Tevez tranquila. Empezaba recién, ya pasó nada. Eso es que iba a adelantar la bocha, por eso metí el pie ahí. Lo dejo pasarlo. Marcos Rojo. Marcos Rojo. ¿Aca? Nada. Marcos Rojo. Vení para acá. Comete esta. Anda, hincha de arriba. Ah, ya empezó. O sea, me vas a decir que no es roja de esa patada. No. ¿No es roja? No. Ok. Abraza a los aposteros. Terminamos. Uuuu, penales. Primer atando de penales en la historia del canal. Bueno, ahora y la hora. Jajaja. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Gol! ¡Vamos! No se la había atajado, ¿eh? No, si la atacó, pero la metió. La atacó, pero la metió. No. También no me da confianza. Vamos. 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 ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Tenés manos! ¡Tenés manos! ¡Vamos Cardona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cardona! ¡Vamos Cardona! ¡No! ¡Definila! ¡Con seguridad! ¡Frio! ¡Con lo que quieras! ¡Definila! ¡Metela! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! La segunda te ataca el larguero 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 Tan obvio era el penal Y bueno Era re obvio El penal Ah, este boludo ¡Tenés manos! ¡Padre! ¡Por favor! ¡Tenés manos! ¡Oh! ¡Re frente! ¡Sí! ¡Kiliconcho! ¡Hah! ¡No! продолжate las partes Te ataca el arco ¡Ah! no... ¡FORE когдаundas las cosas! ¡Genial! ¿Listos! ¿Qué te dije? Viste que te dije, boludo Porque cierto, cuando hiciste inst humour Es muy fácil ¿Dale? Super Saiyan... ¡Gol! ¡Vamos! No digo nada más, salgo, gracias. No se lo hace al Madro, pero se lo hace al Inter. Bien. Lindo se lo va a matar más feo. ¡Vamos! ¡El Inter! ¡Horrible, lindoso! ¡Horrible, lindoso! Lindo pase, lindo centro, lindo penal, todo. ¡Vamos, Negrito! ¡Corregila! ¡Aplauden, Negros! ¡Millano, Millano! ¡Corregila, corregila, Capo, porfa! ¡La pique, no? ¡Vamos, Fabra! ¡Vamos, Fabra! ¡Dale, Fabra! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Millado, Llanche! ¡Bien, Fabra! ¡Tira la mierda! ¡Está muy igual! ¡Está muy igual! ¡Horrible! ¡Vamos, surdito! ¡Te odio! ¡Te odio, surdo! ¡Pero lo tenés que hacer, boludo! ¡Por el equipo! ¡Vamos, surdo! ¡Tenés que hacer por el equipo! ¡Vamos, surdo! ¡Vamos, surdo! ¡Hace que me calle! ¡Hace que me calle! ¡¿Qué haces? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Dale, dale, dale! dale dale mira, 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 lo viste lo viste ya, ya tiene miedo dale dale ahora estamos todavía en estilo Halloween Jara, este que le pido al palo en Madrid a la jarita buena Jara bien, bien bien, bien frío, frío vamos Jara Reiza todo Reiza, dale por favor Andrada manda a la mierda por favor, manda a la mierda la mierda, la mierda, la mierda ¡Vamos! ¡Bien! ¡Toma! ¡Lleva la mierda! ¡Lleva la mierda! ¡Vamos vos, cabacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pibe! ¡Grande! ¡Felicidades por el pase a cuartos! ¡Bien! 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 Vamos a ver que hicimos a Gonza Casi aparecen los traumas del 9 de diciembre, pero no Pero no, estuvo bastante cerca Nos acercó Ahora seguramente vamos a ver nuestro video con Rikos Nacional Es el sexto, eh Pásenlo en Instagram, den like, bla bla Comenten y adiós ¡Suscríbete al canal!